Hola chicas, bueno ya ustedes vieron todo lo que pasó ahí en el aeropuerto, estoy súper emocionada hasta ahorita Y bueno ahorita, ahorita estoy con Yali por aquí, estoy con mi esposa, con Brianna, con el esposo de Yali Hola Y con Gonzalo Ahí está, todos estamos yendo, no sé a dónde, a comer Vamos a ir al museo del mezcal y al tequila Vamos a comer, vamos a pasear chicas, y yo todo esto se lo voy a grabar a ustedes Fue uno que también era de sandillita y que también tenía ese polvito picante Que era como una paleta, le ponías, ¿no? El... Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Trustees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es uno de mis sueños Venir aquí a la basílica A ver a mi Lupita Ay, chicas Estoy tan emocionada, en serio Es que esa tiene... Sube allá al cerro Y cortan las rosas Sin duda que Pati iba a haber pensado Que soy tan rosas en este tiempo Y en este lugar tan desértico Así como que no sale nada Pues hermanos, hermanos Por eso nuestra vida La que vivimos, hermanos A la que vivimos Por eso no lo sale Ni la Navidad Ni el Año Nuevo Pues... Sin sentido Y sin aceito a ella Tiene una triste juventud Tiene una vida Tiene una vida Tiene para que... Tiene la vida Muchas veces en montar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Al ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor, que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Este es el padero Ay, qué rico Miren, la carne y las cartitas Ay, qué rico aquí entonces Nopales y cebollitas de comer Ahí está, lo que voy a comer a mí Yo... ¿Y estos qué son? Nopales y cebollitas de comer Ajá Piden el Kinder Belief Carlos Quinto, la bajita A ver, David Ajá No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Efriana comió el marshmallow de la breguichita de Guadalupe! ¡Ya se le salió un cachito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!